Este Congreso estaba en deuda con muchas chilenas y chilenos, con muchos adultos mayores que han invertido en tener un bien y que pueden con ello complementar su jubilación, después de años de trabajo, de años de esfuerzo. Estas mismas personas en buena fe arriendan muchas veces estos bienes y nos enfrentamos a arrendatarios inescrupulosos que claramente abusan de adultos mayores, de personas que han puesto sus sueños en este bien. Por lo tanto, me parece que esta propuesta de ley que hoy día ya está en su tercer trámite viene de alguna manera a solucionar este problema, Presidente, porque dispone de un procedimiento monitorio para el cobro de las rentas adeudadas, permite la notificación de la demanda. Es decir, que una vez que es notificado el arrendatario por el no pago del arriendo, tendrá 10 días para pagar. Si no paga, evidentemente se entiende como sentencia la demanda. Y eso quiere decir que en 25 días, perfectamente, un arrendatario inescrupuloso podría estar fuera de la propiedad que está mal usando y que está generando un grave daño, un perjuicio a esta persona, al dueño de la vivienda. También se contempla en este proyecto, Presidente, la presunción de renta en contratos no escritos, la posibilidad de poner término al procedimiento. Y, por supuesto, algo que es muy importante, la posibilidad de que se haga una restitución anticipada, tal cual arrendatario demandado, con auxilio de la fuerza pública, si fuera necesario. Eso me parece que está bien, Presidente, para la señora, el adulto mayor que invirtió en este bien y que lo usa como un complemento a su pensión.